No haya cabida para aquellos que desariendan su despacho y responsabilidad pública por atender agendas personales o intereses políticos o de grupo. No podemos perder el PIB. Oaxaca merece más de sus gobernantes. No tengo duda, licenciado Alfonso Gómez Salvador Hernández, que cuenta con el perfil y la capacidad para presentar el placer de la Secretaría General de Gobierno y para ello, cuenta usted con todo mi apoyo y con toda mi confianza. Estoy verdaderamente seguro que con su trabajo, con los soldados y de su lealtad, sabrá honrar esa confianza y ese privilegio de servir al pueblo de Oaxaca. Como estoy seguro también, el autorado del Congreso del Estado habrá de valorar sus cualidades y en su caso ratificar su designación. Por todas estas razones, y atendiendo el protocolo del acto que hoy nos convoca, le solicito al licenciado Alfonso Gómez Salvador Hernández tomar protesta de su designación. licenciado Alfonso Gómez Salvador Hernández, protesta a la parte de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la paz popular del Estado, las leyes que tienen un mayor demanda, y muy leal y patrióticamente con los deberes del cargo que se le ha sido cumplido. Si así lo hicieron, la Nación y el Estado de Oaxaca se lo reconozco. Muchas felicidades.